En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Réstoco e Iván Mequía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día martes 24 de mayo, al menos en Bogotá ha estado el día bastante nublado en la mañana, pero hay luz, hay claridad, por la ley del fútbol, señoras y señores, de lo cual, al final, don Chema Escandón nos hará un breve resumen. Don Iván, ¿cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido, Hernán? Señoras y señores, ¿qué tal? Le voy a leer, lo que me llegó. Lo grave no es el daño de los malos, sino el silencio de los buenos. Estamos de acuerdo. Para reflexionar, ¿no? Estamos de acuerdo, Hernán. Hombre... Por ejemplo, ¿cómo no viene uno a este programa y dice, hombre, no hay derecho con lo que hicieron en la Di Mayor? No hará cambiar las cosas, así está sancionado. Eso, llámese Cali, Millonarios, América, Santa Fe, Cúcuta, está sancionado. ¿Cómo le van a levantar la sanción? No, hombre, por Dios, vuelvanse serios, hombre. Retire la palabra levantar. Como este país está lleno de leyes, de incisos, de artículos y de cosas de esas... De trampas, Hernán. Claro. El Cali se pegó, y que pues tenía derecho, y se pegó de una cosita. Dijo, no, como yo voy a pegar la sanción, hágame en un favor. Me la plazan. Pero hay un antecedente muy grave, Iván. Ya el Cali había pagado una fecha de sanción. Sí. Entonces, si yo le pongo a usted dos fechas, pago una, pues hombre, debe pagar la otra. No. Pero, ¿sabe qué? Yo le voy a pagar esa otra en el otro campeonato. Entonces, que el señor Medina presente el recurso de súplica. Sí. Hernán, es que no podemos cambiar. Es que, en eso, perdóname lo que le voy a decir, ¿ya? Eso se volvió así desde que en este país nos enseñamos que todo vale, todo es posible, todo se puede hacer. Cambiamos la constitución para reelegir a un tipo, cambiamos toda la norma para que el señor se pudiera quedar. Fueron cuatro años de robo incensante, hay cuatro ministros que se van a ir a la cárcel, hay más de veinte funcionarios que van a ir a la cárcel. Pero nos enseñamos a que el país funciona así, a que todo se cambia, todo se puede hacer, absolutamente todo. Entonces, ya cuando se pierde el Estado de Derecho y cuando se pierde el respeto a la norma, estamos en la olla, Hernán. Pero, como está todo escrito, recordemos también lo que pasó con Medina. Estaba escrita la constitución, no se puede reelegir un presidente. Y el tipo se reelegió y cambió la constitución y ahora cambian el parámetro. Entonces, ya pago una fecha, pues entonces no pago la otra. Entonces, que Medina... No, hombre, Hernán, esto es una vulgaridad, Hernán. Quilder, Medina, a propósito, ¿cuánto se demoraron para...? Sí, pero podría hacer uso de eso y entonces jugar mañana. Entonces, ¿para qué tenemos códigos disciplinarios y para qué tenemos sanciones si no las vamos a cumplir, doctor Peláez? Así es la vida. Hombre, aquí... ¿Usted cómo está ahí, yo molestándolo con esto? No, mire, hola, Iván, Julián Sanín, dice, los directivos de la federación decidieron darle continuidad al mando de la Selección Sub-20 al señor Lara. Garantizaron ayudas psicológicas, tácticas. ¿Usted sabe algo de eso? Que haya estado el plantel o el grupo... No, no, no han hecho nada, Hernán. Eso fue una mentira del señor Bedoya cuando decidió ratificar al señor Lara. Vamos a dar apoyo psicológico. Ningún apoyo psicológico no ha hecho absolutamente nada. No se deja aconsejar, él se cree solo, ve fantasmas en los árboles, alguien se le acerca y lo ve como enemigo. Ese tipo está absolutamente solo. Esos jugadores no le creen, vamos rumbo a un fracaso absoluto y total. Yo le tengo una peor. Ah. Una que sí es la tapa del congolo. No, pero más que esto. Hernando Ángel, dueño entre otros del Centauros, decidió por alguna razón llevar el equipo a Popayán. Sí. Es la promesa que hay. Con la complicidad de López. Eso no tanto. Estar a punto de sacarle al gobierno departamental y local, a gobernador y alcalde, mil millones de pesos. No, no hay verdad. Para que el Centauros... Hombre, no. Es que también... Hernán, mire, mire le hago la lista, ya, de cómo veo el fútbol colombiano, de cómo se ven las cosas en el fútbol colombiano. En este momento, uno, un arquero que se tira para la derecha y la pelota entre la izquierda, ese del Huila. Unos defensas que se abrían como para que pasara Transmilenio, en el 4-1. Sospechoso, a morir. Dice quién. Un árbitro, ¿ah? Digo yo. Ah. Digo yo. Sospechosísimo fue el partido de Neiva. Un árbitro que pita un penalti faltando tres minutos que nadie vio. Van dos. Un equipo que juega en su cancha de entrenamiento un partido del campeonato profesional, el Atlético Nacional. Una comisión de disciplina que levantó una sanción cuando ya se pagó una fecha. Hernán, esto es un fútbol de pedal, de pedalete. Esto es un fútbol... Nunca el fútbol colombiano había estado tan mal como está en este momento. Nunca habíamos asistido a una desvergüenza más grande que la que estamos viviendo. Le tengo una peor. No, yo sigo buscándole cosas curiosas. Ni siquiera peores. Hoy en el distrito de Bogotá hay una pregunta. Resulta que el distrito cedió un lote en la zona del Salitre. No, en el Salitre no. En la zona de la 68. Sí, sí. Eso es la Simón Bolívar. En el parque Simón Bolívar. Un lote para que la federación construyera un complejo deportivo para... Sí. Ese es uno. Eso hace dos años. Y fuera de eso, la FIFA envió una ayuda larguísima, grande, económica, para la construcción de eso. No se ha construido. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¿Está en Suiza? ¿Está en los bancos colombianos? No, no, es una vergüenza. ¿La pusieron a producir y no a invertir? ¿Ah? Hombre, es que ya cuando el distrito, que no tiene nada que creer en el fútbol, dice, oiga, les dio un lote para que hicieran. ¿Dónde está? No, el lote está ahí. Y la FIFA, yo les di una plata. ¿Dónde? No, no, no. No hemos hecho nada. Y la plata, ah, no, sí, aquí la tenemos. Hombre, eso, le cuento que el mando de Bedoya ha sido desastroso, fatal. Ese muchacho, es un muchacho, no ha entendido qué es lo que había que hacer. ¿No le parece a usted? A mí me parece que esto está muy mal. A mí me parece que nunca habíamos vivido un periodo de tanta desvergüenza, de tanta falta de integridad, de todo lo que está pasando. Es una cochinada lo que está pasando en el fútbol. No, que es que la federación es empresa privada. No es empresa privada, porque el distrito, que es de todos, se dio el lote. Y la FIFA le dio la plata a una entidad para que hiciera algo y no le hicieron. Abraham Lacaz manda un dato sobre Hugo Rodallega, es lo que yo le digo, Hernán. El portero de Cali, Huila. Hernán la cogió y fue y se la entregó a los pies a un delantero. Le tiraron a la derecha y él se mandó a la izquierda. Gato no es bobo, Gato no es bobo, Abella no es bobo. Y los defensas se abrían. Fue una vergüenza ese partido, Hernán. ¿Y lo de Cúcuta? Ah, no, no, digo yo. ¿Y eso qué tiene? Un estadio grande donde pueden entrar 20, y ahí mismo corrieron a habilitar el estadio, 20, 25 mil. Y un estadio, el de Cúcuta, mucho más grande que el estadio del Chico, 25 o 30 mil. ¿En qué estamos, Hernán? ¿Qué nos digan quién es el campeón de una vez? Y nos ahorramos toda esta cantidad de partidos y toda esta cantidad de sinsadores y de ver cómo este es un fútbol corrupto, sucio. Bueno, busquemosle algo bueno si es que lo hay por ahí de pronto. Hugo Rodallega se convirtió en el máximo goleador histórico del club de la Liga Inglesa. 22 goles, ¿no? De los cuales fueron marcados en la actual temporada. Oiga, venga, le hago una pregunta. ¿Pero mentir con el máximo goleador del Wigan? Sí. ¿Usted sabe dónde queda el Wigan? ¿Dónde? ¿No? No, no. Yo creí que usted sabía. No. Eso es pegadito a Manchester. ¿Ah, sí? Sí, leí este fin de semana que entonces... Es un bolito escrito, creo. Sí, eso es como un soacha, es como unos a quien ya. Ah, ya, ya. Entonces, en la ciudad de Manchester celebraron este fin de semana, pues, varias cosas, ¿no? O están celebrando la Liga del Uno, la FA Cup del Otro, y aparte de eso celebraron que el Wigan se quedó en Primera, en Manchester, la capital, una ciudad obrera industrial, donde hizo una revolución social muy importante hace muchos siglos. Bueno. Oiga, mi Iván, hay una, no una denuncia, pero una cosa jarta. Carlos Mario Hoyos acaba de salir del equipo de Itagüí, por los resultados o por lo que fuera. Pero más se demoró en salir cuando ya estaba en contacto con dirigentes del Bucaramanga para otra campaña. Aseguran que Néstor Otero seguirá siendo o seguirá el técnico del América. No, 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 eso ya está absolutamente... Claro. Llegó ya un comunicado del América confirmando que han ratificado a Álvaro Aponte para el siguiente torneo. De acuerdo a la norma, cuando un técnico tiene demandado a uno o dos equipos, como entiendo que es el caso de Otero, ya ganó una. Y ahora creo que está con el Santana, ¿eh? Hombre, tengo que hacer una rectificación. Ayer demostré que estoy muy mal en matemáticas. ¿Por qué? Porque eso me lo mandan varios oyentes, entre ellos el amigo Héctor Santana. Dice, hombre, no son cuatro puntos lo que le llevó el Pereira, el América al Pereira. Son catorce. Y claro, él tiene toda la razón. Yo no creí que fueran tantos. Por ejemplo, el Pereira tiene ochenta y ocho. Y América tiene ciento dos. Esos no son cuatro, Iván. Son catorce, Iván. La matemática está muy mal. No, no, es que la colgada... Son catorce puntos. La colgada del Pereira es bravísima. Bravísima. No, pues que tiene que arrancar el Camargo con el Astre. Catorce puntos, son tres, cuatro partidos y un poquito más. Sí, eso está muy bravo, por más que haya llegado Comesaña. No, es que eso no es Comesaña. Si no llegan jugadores, el asunto no le va a cambiar mucho el partido. No, no le va a cambiar y con jugadores tiene que hacer la campaña casi que perfecta, Hernán. Ah, sí. Pues tiene que entrar a ganar... Todo, todo, todo. Meterse entre los dos o tres primeros va a poder. No, no. Ricardo Pardo. Refiriéndonos ayer al tema de la batalla campal Millo Jr. en el setenta y seis. Dice que estaba en el campín junto a su padre y hermano, sentado en Occidental. Y que recuerda claramente que el árbitro fue Omar Delgado, sí, señor. Sí, señor. Que ese árbitro expulsó muy temprano con Alberto de la Sabia a Daniel Tito Onega. Y que el gran pastor Londoño lo catalogó como un total desastre. Tiene toda la razón. Esa fue la vez que le dieron pie a la cabina de Edgar Perea. Sí, dice Eduardo González. La mala actuación del árbitro Buitrago en Cúcuta, Boyacá. Él no es nada comparado con el que él sancionó en el partido por Copa Libertadores del 2010 entre el Deportivo Quito Internacional de Brasil. La imagen está en YouTube. Ay, ya a ese Buitrago le tengo la forma en que robó al Medellín en un clásico con Nacional. Eso fue descarado. Todos los hinchas del Medellín, los que nos hicieron estos días recordándonos, eso fue descarado. Buitrago es muy mal árbitro. Muy mal árbitro. Buitrago no puede pitar más. A Buitrago, además, porque queda esa sospecha, esa negra sospecha de su comportamiento. Hay que sacarlo del panel, como sacaron a Boyos. Buitrago, fuera Buitrago, no eres confiable. Eres un árbitro perversamente malo. Aquí hay preguntas curiosas. Por ejemplo, se va con Quintabana y llega Pinto. ¿Cuál es la diferencia? Dice él, pregunta el oyente. Y el plantel. Yo entiendo que en el plantel va a haber también novedades, no sé cuáles. En el Pereira sí, muchas. No, en Junior, Junior. Ah, en Junior, sí. Dicen por ahí que Angustia se va para Estados Unidos. Pues yo creo que lo primero que tiene que hacer al Junior es decirle a Angustias. Hermano, 80 millones de pesos por venir a hacer caras y hacer gestos, vaya, fuera, chao. No más, no más Angustias. Lo que pasa es que, pero el problema no es solamente Hernández, él tiene que arreglar el problema defensivo. El año pasado, en el semestre pasado... ¿Usted recuerda que Pinto ya fue técnico del Junior? Fue que sí, sí. ¿Y que salió mal? Pues, entonces, uno no entiende. Uno no entiende el Junior. Sí, pero no sé, los charcos. Yo no entiendo, esa gente charla no la entiendo. Son los dueños de Barranquilla en lo que quieren con la ciudad, con el equipo, con todo, pero no lo entiendo. Nos manda un señor Juan, no, no tengo más ya, nos manda datos de futbolistas negros uruguayos. O sea, hay muchos, ¿no? Oh, sí. Muchos, así por encima, a ver quiénes están. Aquí vinieron varios, aquí vinieron... Isabelino Grandin, no lo conocemos, José Leandro Andrade, campeón del Mundial del 30, Víctor Pablo Rodríguez, campeón de Brasil del 50, Palito Pereira, titular en Sudáfrica 2010, Egidio Arevala, Sudáfrica 2010, Abel Hernández, Nicolás Olivera, Richard Morales, jugó en el Mundial Corea-Japón, Mario Ignacio Regueiro, jugó en el Mundial Sub-20 de Malasia, Marcelo Salayeta, ¿sí? Obdullo Varela, nada menos, el capitán y era en el Mundial del 50, apodado el negro jefe. Mira, aquí le voy a decir los que vinieron a Colombia. El negro Terra, Julio Rodríguez, un puntero izquierdo que estuvo en Cúcuta, en el Quindío, vino Guillermo Pedra al Cúcuta, y recuerdo a un muchacho que vino a Manizales, vinieron dos, Muriela y Verascochea, ah, bueno, el negro Sebastián Verascochea también, no, si han tenido ellos. Bueno, mire, Iván, a ver, de Indiarápolis, esta mañana leí la noticia que el Barcelona adelantará su viaje a Londres, para evitar contratiempos. Ah, por lo de la... Por lo de la ceniza. Las cenizas del volcán de Islam, ¿no? Sí, sí, se van esta noche. Están cancelando vuelos en Europa. 500 vuelos están cancelando. Ah, bueno, me imagino que los... Bueno, pero los hinchas irán por otra vía, ¿no? Pasarán el mar, me imagino. David Pineda dice que nosotros nos parecemos a la propaganda del Kia Picanto, dos estilos, uno solo, llamó al pulso del fútbol, gracias, muy amable. Señor. Nos envió una columna de despiden de Vito de Palma, donde recuenta la historia más reciente de la becquiseñora de la Juventus, la leeremos, señor, escribe bien. Y quiero recomendar algo, Hernán. A ustedes lo recomiendo y a todos los que les guste el fútbol. Hoy salió publicado en el diario El País de Madrid, de esta casa, de prisa, un reportaje que hacen Ramón Besa, el corresponsal en Barcelona, y Luis Martín, el periodista en Barcelona, donde reunieron a Xavi Hernández y a Luis Suárez, y al gallego sabio, Luisito Suárez. Esa es una nota sensacional, se la recomiendo, Hernán, porque habla del fútbol de ayer, del fútbol de hoy. Muy, muy, muy interesante, muy bien escrita, y muy interesante esa. Y recomiendo leer muy, muy a fondo El País en estos días, porque con eso, el motivo de la final de Manchester-Barcelona, van a salir cosas muy buenas. La gente escribe muy bien. Sí, recordándole a los oyentes que Luis Suárez fue un jugador muy importante para Barcelona, pero más importante para el Internacional y de Milán. Es el único español que ha ganado el Balón de Oro. Ah, sí, sí. Le debo eso. Ah, mira usted. Señor, esta pausa, por favor. Hora de pensar en tu futuro, porque estar tranquilo siempre trae cosas buenas. Van Colombia. Son las... En Caracol Radio, es la una de la tarde, y veintidós minutos. En Caracol Radio, seguimos en el pulso del fútbol. Si existe DirecTV, ¿por qué conformarse con menos? DirecTV te trae veintidós partidos en exclusiva del Mundial Sub-20 FIFA Colombia. presenta en el pulso del fútbol lo mejor del calendario FIFA. Bueno, Iván, hay una noticia hablando de FIFA en el caso de Falcao García. Falcao García, hoy en Lisboa, está a punto, su padre y un representante, creo, además, a punto de, no solamente de renovar el contrato, que ya lo tenía por dos años más, sino ajustar algunas cifras. El Porto dice que seguramente la cláusula de rescisión que está en 30 millones, la van a subir. ¿A cuánto? Quizá a los 100 millones que piden por la cláusula de rescisión del brasileño Jul. Eso en el caso de Falcao García. Yo tengo una noticia, bueno, no diferente, pero sí complementaria. Ah. El Atlético de Madrid tiene casi negociado al uruguayo Forlán para que vaya al Al-Wazl, el equipo que va a entrenar Diego Maradona, es el equipo de Qatar, que tiene mucho dinero. Ah, ¿no iría a Brasil? No, no iría. No, los árabes ganan, ponen más billete. Y el Atlético de Madrid ya recibió la petición del Kun Agüero de que se quiere ir. Él ya se despidió. La cláusula de rescisión del Kun Agüero es de 45 millones. Se descarta que vaya al Real Madrid porque el que quiere Muriño es Ibrahimovic y no el Kun Agüero. Haciendo caja, entre los dos podrían llegar a los 65, 70 millones de euros. Con eso, el Atlético de Madrid espera llevarse a Falcao y al Hull, dice hoy la prensa portuguesa. ¿La pareja? Sí, la pareja. ¿Quién es la pareja? Raro, bueno, puede ser, no sé, en todo caso... El Kun Agüero que se despidió ayer, como usted lo decía, también tiene posibilidad de ir a la Juventus. Bueno, hoy el Mallorca de España confirmó que trae 16 jugadores para el amistoso frente a Real Cartagena. Ese juego se disputará el viernes entrante en horas de la noche. Se hace como parte de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia de Cartagena de Indias. Vienen dos conocidos, Iván, Michael Labdru, es el técnico de Mallorca, y viene... ¿Cómo se llama? Sánchez, Sara Ferrer, no, el... Lorenzo Serra Ferrer. Serra Ferrer, el presidente del Mallorca. Así que la visita del equipo español. Dos noticias de Colombia, se autorizó, como ya se sabe, a las 8.45 el partido intermillonario de Once Caldas, muy tarde, pero afortunadamente se va a poder jugar de noche para poder meter los 25, y prestaron el Atalacio y las dos para el partido contra Cali, también van unos 30 mil o 40 mil, o sea, abrieron las puertas para que llegue la gente. Porque es que el fútbol con mil 500 personas sí es una vergüenza. Pero tampoco hay que cambiar las reglas del juego, Yesurún, ojo, que estás haciendo es muy vergonzoso. O no ponerle sanciones porque qué hace. Sí, sí, no pongamos sanciones, mejor dicho. Para no pagar la vergüenza. No, y que nos diga de una vez quién quiere el que sea el campeón. No, pero hay que ser sí. El que Yesurún diga, a ver, Yesurún diga, usted quiere este, listo, es el que Yesurún diga. Porque eso pues es una vergüenza lo que está pasando. Pero Yesurún es un tipo coherente. ¿Sabe qué dijo, entre otras, en el discurso de esta mañana? ¿Quién? La proclamación del líder de deporte, Yesurún. ¿Qué dijo? ¿Qué belleza dijo? No, no, dijo que era muy difícil manejarlo el fútbol. Dijo que el fútbol era limpio y transparente. Sí, pero quién sabe dónde. Ah, Hernán, porque le voy a dar un consejo. Usted tiene ahí a Pedrito González, a don Gediondo, y tiene el cuentachistes, ya, el de los huesos. ¿Qué dice a Yesurún? Con eso completa la nómina de la luciérnaga. Dios mío, que es muy difícil. Ábrele una sección a Yesurún para que cuente sus chistes malos y sus chistes malos. Pero Yesurún piensa bien en el futuro del fútbol. Usted sabe que están detrás de una promotora de una empresa que monte todos los partidos para el servicio de televisión. Sí. Y un hijo de él es uno de los socios de esa empresa. Ah, ¿sí? Ajá. En la misma de Perdomo, ¿no es cierto? Buen padre. Pero es que es muy grave lo otro. Es que si no es esa, ¿sabe cuál es? Es la de Casale, Juan Carlos López y Bellini. Ah, una belleza. Ay, Dios mío. Vea. Míres. ¿Qué entre el diablo y escoja? ¿Qué entre el diablo y escoja entre Yesurúncito, Perdomo y Correíta? Y la otra, Casale, que al final de cuentas Casale termina con lo que es socio de Juan Carlos López, prepago, socio de Juan Carlos López. Bueno, hoy nosotros... A vergüenza para el periodismo tipo así. Hoy hay una rueda de prensa que ofrece, o ofrecía Hernán Darío Gómez. Me imagino que hoy van a dar la lista de las elecciones. Porque la Asociación Paraguaya hoy dio la lista de 23 jugadores, la mayoría que juegan en el exterior, para los amistosos del 4 y el 7 de junio frente a Bolivia. Ya están los jugadores paraguayos. Nosotros hoy vamos a conocer la lista, ¿no? ¿Sí será? Pues... Yo creo que hoy no hay lista. Yo lo que creo que hay hoy es lo que ya le expliqué, que los jugadores vienen primero a descansar y después sí se preparan. Porque no se pudieron conseguir dos partidos para la fecha FIFA. ¿Sabe qué no hay en la selección paraguaya? Ah. Perdió la convocatoria Aldo Bobadilla. Los arqueros llamados son Justo Villar del Valladolid y Joel Silva del Guaraní. Por supuesto. ¿Ese arquero nuestro, el que tapó en Colombia, ¿qué se hizo? ¿Quién? ¿Qué se hizo el arquero que estuvo en Colombia? Ese Bobadilla. Ese no volvió a tapar nunca, ¿no? No, ese fue de suplente a Corintia, se chupó banca como loco y entonces terminó otra vez en Paraguay, en el arco de la Olimpia de Paraguay, pero ya perdió, fíjese usted cómo es la vida. Justo Villar, en cambio, pues sigue ahí el hombre fuerte. Señor, este mensaje, por favor. Caracol Radio, 100.9 FM Bogotá y 810 AM. Caracol Radio, más compañía. Este es El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Unamos nuestras voces y hagamos la bandera de la alegría. Águila presenta en El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, la noticia deportiva. Hola Iván, el Deportivo Cali sigue transfiriendo jugadores. Tenían prestado a Puéstamo, perdón, en Caracas, Venezuela, a un delantero de apellido Cabezas, que ha estado en selecciones juveniles. Pues ese muchacho parece que seguirá su carrera en China. O sea que si usted suma todo lo que el Cali ha sacado, Iván, es impresionante. Que no se ha dejado madurar inclusive acá. No se justifica que estén tan quebrados y tan mal. Eso es lo que yo no entiendo. Ahora, en esa resolución dicen que el Cali tomó sus propias regulaciones y se autorreguló y expulsó. Eso en ninguna parte de la norma de la ley mayor estaba eso contemplado. Y además, hay unos casos de reincidencia, yo no entiendo, sinceramente. Bueno, Bueno, mire, noticias del campeonato y por encima hay tres bajas del equidante en Vigado, Palacios, Soto y Gómez. Vuelve Pesuti al arco del Atlético Nacional y como ya le conté la noticia es que van a ratificar a Álvaro Ponte. Cual que me parece justo. Sí, el equipo no. Él tiene que remejorar el sistema defensivo. Tienen que darle jugadores a Castillo. ¿Usted vio el escándalo de Fillol? ¿Ha seguido el tema? No. Resulta que ese arquero Carrizo, que dicen que es el mejor arquero de Argentina. si ese es el mejor. Imagínese el resto. No. Ese arquero se hizo un gol bobísimo. Se ha hecho dos, en frente a Boca se hizo uno. Y es contra San Lorenzo. Regaló el empate. Entonces terminó el partido y la gente comenzó a chiflarlo y Fillol, que era el entrenador de arqueros, fue como a consolarlo, fue a decirle y este Carrizo lo apartó de un manotazo. ¿Ah, sí? Sí, es una cosa muy grave, muy fea, de muy mal gusto. Fillol fue, se reunió con la Junta Electiva y renunció a River Play. Y había una gran polémica porque dicen que ¿cómo puede posible que Fillol, que no hace absolutamente nada, termine yéndose de River y el otro, que es un grosero y mal educado, se quede? y que además lo confirmaron de titular. A la hora de él, ¿no? Sí. Bueno, los muchachos de Maradona... ¿Y usted le paró bolas a lo del café envenenado de Maradona? No, pero le iba a contar que ayer averigüé con lo de Manizales. Resulta que el plantel de Manizales, como siempre pasa en todas partes, hay unos jugadores que cobran más que otros, ¿no es cierto? Así, claro. Que tienen más contratos. Bueno, todos esos jugadores. Ese grupo de jugadores, que no son muchos, le dijeron a Alonso de Caldas, está bien, paguele a los que ganan menos, porque ellos, para ellos sí es fundamental su ingreso, que nosotros les damos una espera. El problema es que la espera ya también terminó para los que ganan más. Sí. Entonces, no han podido, no han podido de Manizales. No han podido esos directivos, no han podido con ese equipo. No, no, no. ¿Qué sacaron? Con la plata. Y no hablemos de la plata, que no se sabe, recibieron por los 10 partidos de Copa Libertadores. Sí, y de esa no se sabe nada, no llega nada ya. Oiga, lo del café envenenado es que Maradona, pues en esa verborrea que mantiene, que acusa a Grondona, que pide la renuncia a Grondona, que pide la salida del uno o del otro, dijo que para el Mundial del 94 les habían dado un cafecito envenenado. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y quién se dudaría? Pues que Grondona sabía exactamente quiénes quedaban los cafés envenenados. Oiga, ya que estamos en este cuento, van a jugar el sábado Barcelona y Manchester. Sí, señor. Muy bien. Ayer yo mencioné, así por encima le dije a usted, hombre, Iván, impresionante la carrera de Ryan Gitz, 32 títulos en 20 años. Pues resulta que Gitz no fue al entrenamiento hoy del Manchester. ¿Sabe cuál es el motivo? Tiene una amiga. Ahí dicen que en Twitter hay más de 60 o 70 mil personas que han mencionado a Gitz como el deportista que presuntamente tuvo una relación con la estrella de un programa de televisión del gran hermano. Sí. Un juez dijo que o había impedido que se difundieran imágenes y ese tipo de cosas. Pero todo el mundo sabía. Entonces, hoy se afundó el entrenamiento el muchacho o el señor Ferguson. Cuando le hicieron la rueda de prensa que es habitual después de los entrenamientos no se quiso referir, no contestó preguntas sobre Ryan Gitz. Pero es increíble, Iván, que a cuatro días de la final el plantel de pronto esté distraído con el cuento de que Gitz sí, que Gitz no. Lo único que falta es que le echen la culpa al Barcelona, pues. No, no, no. La culpa era él en todo caso. No, pero de todas formas como sea ese viejo juega mucho fútbol. No, por eso. Ese juega mucho fútbol. Bueno, es un gran jugador. Y salió también Chilaber, que es otro que le gusta hablar y de inmediato salió a darle a Maradona. Ah, también. Si no, ¿qué no le dijo? ¿Qué no le dijo? Le dijo demente, le dijo que era un grosero. No, no, ¿qué no le dijo? Eso sí. No, no. Oiga, ¿recuerda Gilberto Silva? Hubo que estuvo en Inglaterra y estaba en Turquía. No, no, estaba en Grecia. En Grecia. En el Panathinaikos. Sí. Pues bueno, Gilberto Silva es el nuevo jugador del gremio de Porto Alegre. Ah. Ese y un argentino que juega para Colo-Colo. Miralles. 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 Y con eso el técnico vea que quiero bueno, es una vez más decirle a los tantos jugadores que a veces dicen bueno, ¿y cuál es la importancia de una Copa Libertadores? Esa es. Miralles jugaba en Everton de Viña del Mar. Hacía sus goles en el Campeonato Chileno. Lo convoca el equipo de Colo-Colo cuando se va Suazo y cuando se va Lucas Barrios, ¿se acuerda? Y entonces tiene la vitrina de la Copa, lo ven en Brasil tal, y el hombre es el refuerzo de Gremio. Luego la Copa sí es un trampolín y va bien utilizado. Claro, claro, claro. Estamos esperando que el Caldas pues alguno da aire o alguno Watson, ¿no? Y eso que Watson tiene más o menos nombre en Brasil. Estaba viendo las imágenes Hernán ayer de la celebración que hizo Manchester United por el FA Cup 35 años sin ganar eso, sacaron el bus, recorrieron la ciudad y como si lo importante no fueran las ligas, lo importante no fuera que ganó el Manchester United es la Liga Premier lo importante no son las copitas sino las ligas eso es lo que hay que celebrar o la Champions lo otro, las copitas eso no hay que celebrarlo nombraron al árbitro de consolación ¿o no? Pero como ya cuando usted habla de Copa ya es que lo otro pasa como hagan ¿no? Sí mire la Rionla va a ser el árbitro mañana del juego Santos Cerro Porteño partido que inicia la etapa de semifinales de la de la Copa va a haber novedades Iván en el equipo de no Aroca el que hemos ponderado tanto en el Santos figura para irse a Italia o sea que terminando la Copa Libertadores creo que el jugador dicen que de pronto es el Roma el equipo o la Roma pues el equipo que se lleva a Aroca no se ha vuelto a decir eso sin nada de nuestro amigo Neymar bueno le decía que mañana tenemos ya campeonato en Colombia ¿no? Sí mañana mañana hay jornada mañana hay jornada sí le quiero leer una frase hombre dijo Xavi Messi es el jugador que marca la diferencia piensa y ejecuta la jugada más rápidamente que ningún otro la diferencia entre el Messi de hace tres años y el de estos momentos es que juega y piensa más en el equipo cuando anteriormente era un fenómeno más individualista ahora es un fenómeno para el equipo mete goles da el último pase viene al medio campo para generar la superioridad y entiende el juego lo que antes quizás le costaba un poco es un gran jugador otro equipo que se prepara para el partido de Montevideo es Vélez Arfiel sí ese partido está muy bueno a Peñalos no yo creo los dos partidos aunque la última vez muy bien enredado al cerro el día que eliminó a Jaguárez lo vi bastante enredado yo creo que yo creo que Santos le gana al cerro Santos figura mejor y Vélez Arfiel en este momento Iván me parece que va mejor ¿cierto? sí pero bueno todo eso hay hay un tema en Europa ¿no? la llegada de Pirlo a la Juve él se había retirado del Milán él no pudo arreglar con el Milán y va por la Juve un gran símbolo del fútbol italiano sí señor y ya veteralongo ¿no? sí sí 32 años todavía tiene mucho fútbol pues por lo menos o no le parece un árbitro este grondona sí la tiene agarrada con los tipos del fútbol ¿no? pero hay que decir que para sacarlo no se metieron sino dos Pasarell y Maradona sí los otros presidentes no han estado así como muy los otros son los que les dijo Maradona que yo no me atrevo a decir en ese programa pero usted sabe qué fue lo que les dijo ya bueno Sebastián Laverni es un árbitro que se equivocó groseramente en el partido y perjudicó a Godoy Cruz en el último juego ese Sebastián Laverni lo pararon por el resto del campeonato lo que tendrían que hacer aquí con un tipo como Buitrago apartarlo al igual que Hoyos del fútbol no va más dedíquese a su profesión de abogado porque como árbitro es un desastre Buitrago está preparando la demanda contra Gamero qué tal tras del ladrón bufón bueno va contra Gamero porque él dice que es una infamia y una calumnia lo que hizo Gamero que Gamero le demuestre Gamero no tiene sino el video para demostrarle a no ser que tenga los videos de otros partidos que el tipo se equivocó y se equivocó feo 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 y que quedó muy mala espina Buitrago queda una duda sobre su comportamiento demasiado grande lo hemos hecho un reconocimiento Iván los paraguayos que trajo el Tolima que casi nunca juegan terminaron jugando bien por eso jugaron y Roberto Gamarra hizo dos y Closas hizo un buen gol sabe que el Tolima a la hora de la verdad a pesar de no estar Medina creo que no tiene problema adelante tiene a Santoya disponible tiene a Parra Cadena disponible y tendría a estos dos delanteros paraguayos pero el Tolima debería aplicar la cláusula esa que aplicó el Cali y que le dejen jugar a Wilder ¿por qué no? ¿ah? ¿por qué no? yo creo que ellos presentaron ya recurso Iván si pues entonces que apenas ¿cómo es que llaman? la cláusula de salvaguardia algo así ya un nombre por ahí ridículo para que pueda jugar eso es lo mismo que Villanueva creo yo que por el caso de Tolosa si dejan al Cali que está sancionado jugar en el estadio pues Wilder Medina puede jugar y puede jugar Tolosa espero que no y se repiten incidentes que pasan no va a pasar nada Yesurún mira lo llaman ay Ramoncito mira Ramoncito y Yesurún deja que jueguen las leyes aquí se las pasa por la faja Yesurún hace de vista gorda no le interesa nada este es el fútbol más grosero vulgar y corrupto que hemos tenido en muchos años permíteme un segundo que está pendiente este mensaje prohíbe el expendio de vidas envejantes a menores de edad el exceso de alcohol es perjudicial para la salud unamos nuestras voces y hagamos la bandera de la alegría llevará la selección a donde vaya Águila patrocinador oficial de la selección Colombia en Caracol Radio regresa el pulso del fútbol hola Iván se había mencionado un rumor de que Carlos Bianchi después de seis años algo así abandonar el trabajo director técnico volvería y que había un equipo brasileño el Sao Pablo interesado en él hoy el San Pablo desmiente no nos interesa el señor Carlos Bianchi en cambio Iván este ya usted mencionó Pirlo Pirlo acaba va a hacer exámenes médicos en Turín y ya debe firmar con Juventus y tiene usted razón ese Maradona va a alborotar no no de todo que no digo que todos los argentinos usaron estimulantes en las eliminatorias que sea contra nosotros pues y sin embargo así les metió Colombia 5 bueno por eso pero entonces una frase de Ferguson que comenzara a vivir la final de la Champions dijo el Barça de hoy es mejor que en la final del 2009 un reconocimiento no y además dijo que en esa oportunidad los había desconcertado que Messi había bajado a defender y que ellos no esperaban a Messi defendiendo ese partido tiene una gran ventaja para los que nos gusta el fútbol dos estilos distintos que van a jugar al fútbol un equipo que trabaja el fútbol que es el Barcelona y otro que quiere ser práctico y vertical con Chicharito y Rooney son de estilos diferentes y bueno ahí vamos a ver pero son los dos mejores equipos del mundo aquí no hay terceros esos son los dos mejores equipos del mundo y además ahí ya ninguno de ellos que llegó por suerte o de Chepa y hay una gran ventaja que en este están hablando de fútbol el señor Ferguson está hablando de fútbol es que por ejemplo el señor Guardiola está hablando de fútbol no hay un bocón como un Uriño hablando de otro tipo de cosas es que por ejemplo en la última en la final de la liga de Europa un equipo que uno el Sporting Braga si era medio aparecido o no pues uno el Porto lo reconoce el Benfica y los grandes equipos pero este equipo aquí no aquí Manchester y Barcelona tienen suficientes razones para jugar no tengo ese árbitro será que pone el árbitro alemán no, no sé el árbitro todavía no lo he dado como me contaron claro en el Sábado y en el Mundial Sub-20 no habrá árbitros colombianos no, no habrá árbitros colombianos no dimos la talla no será porque no, pero es que si los candidatos nuestros son Buitrago Roldán estamos muy mal estamos muy mal ni un árbitro no hay ningún árbitro bueno, mire nosotros no tenemos un solo árbitro ni medianamente decente va a presentar en un Mundial si los árbitros buenos no son Buitrago el árbitro el técnico mexicano Javier Aguirre el vasco salvó al Zaragoza finalmente ¿no? y va a continuar como el chileno salvó al Málaga al chileno le prometieron al chileno le prometieron ese jeque le dijo 100 millones de euros para que arme un equipo que pelee Champions ¿ah sí? que pelee ingreso a la Champions y el chileno sabe mire una selección sub-17 dijo algo el chileno que me llamó mucho yo sí me encuentro muy feliz de entrenar al Málaga he hecho mi tarea a eso me contrataron y eso puede ser un varillazo completo para Mourinho que él jamás entrenaría al Málaga ese chulo agrandado si es insoportable la sub-17 mexicana goleó a la Argentina 4 a 0 sub-17 y ya hay un equipo mexicano que confirmó presencia en Colombia contra la elección Colombia por a finales del mes de junio preparando pero que la selección mexicana sí una selección para un partido amistoso señor mire como fue un poquito larga la reunión en Palacio don Chema Sescandón nos hace un resumen de los discursos no de los discursos de Yesurún no pero las palabras esenciales el discurso de Yesurún es yo soy bonito yo soy lindo yo soy muy bueno esto está muy bien todo está perfecto no no aquí no hay nada mire don Chema Sescandón no hagas el ridículo Yesurún básicamente que dijo el presidente Santos sobre la ley del deporte y la cita por supuesto para los oyentes es mañana a la 1.07 en el pulso del fútbol aquí en Caracol Radio don Chema por favor doctor Peláez Iván muy buenas tardes en las instalaciones del centro de alto rendimiento de Coldeportes Nacional el presidente Juan Manuel Santos presentó a los medios de comunicación los ajustes a la ley del deporte sobre las nuevas normas para el deporte profesional y sus alcances en el fútbol rentado básicamente cinco puntos control y vigilancia ahí tendrán que decidir si son corporaciones o sociedades anónimas la democratización e inyección de los nuevos recursos un voto independiente del aporte protección de los derechos laborales a los deportistas seguridad y sana convivencia cinco años para los violentos dijo el presidente Juan Manuel Santos y por supuesto la destinación del 20% de la publicidad estatal al apoyo del deporte ¿qué significa esta ley para el fútbol profesional? doctor Ramón Yesen un bienvenido al pulso del fútbol Chema creo que es un fruto de un esfuerzo de varios años donde el fútbol ha requerido realmente que se le entreguen herramientas para que a nivel de empresa podamos crecer podamos solidificarnos esta no es la solución para el fútbol pero si es un muy buen inicio y en esto estamos muy agradecidos con la clase parlamentaria y obviamente con el gobierno nacional que fue el de la iniciativa ¿es ahora hacer cumplir la ley? por supuesto estamos comprometidos pero al mismo tiempo dinamizarla y complementarla con algunas otras disposiciones y autorregulaciones que necesitamos y que son importantes para ajustar y adecuarnos junto con la ley al fútbol empresa ¿esta es una ley que va a dar un buen futuro al fútbol colombiano? pienso que es un inicio que es bastante halagador es un inicio que promueve realmente el reedificar estructuralmente lo que tiene que ver con el fútbol y la oportunidad de recibir inversionistas nacionales y extranjeros a través de la bolsa que crean en el fútbol y que consideren que el fútbol como cualquier actividad también tiene fines de lucro y que puedan obtener una buena rentabilidad y un buen negocio a través del mismo el presidente también hizo énfasis en el daño a las infraestructuras deportivas públicas residenciales o comerciales e indicó que habrá multa entre 20 y 100 salarios mínimos mensuales y prohibición de acudir a los escenarios deportivos por un lapso entre 2 y 5 años en Caracol Radio el pulso del fútbol con Hernán Pelaer Restrepo e Iván Mejía Álvarez